Ahí es San José Dicen que vemos a San José del Pacífico Que de niño pensaba que estaba en el Pacífico Ah, esa es la tirolesa, ¿no? Que mire, que mire, que mire Muy chido Hola pequeño Una nube, un pedazo de nube Yo veo que hay una nube que parece un volcán Y ya estaba, el único que pusieron fue el colado si se paga y 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